En uno de los videos más recientes nos hicieron este comentario Y aquí está Wacom ¿Qué es esto? Aquí vamos a hablar para una comunidad muy en específico Personas que les gustan los cómics o el manga Un terreno bastante amplio Bastante Podría decir interminable Y Wacom es una aplicación slash red social para estas personas Así como la aplicación de Bookshelf En Wacom tú puedes organizar tus cómics ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué ya leíste? Y obviamente le funcionaría mejor a personas que tengan una gran colección de cómics Pero aún así, si no tienes una gran colección Como yo, tengo muy poquitos Todos estos que están aquí en la mesa son los únicos que tengo Todos del Capitán América Así que claramente no se me va a olvidar cuáles tengo, cuáles no Cuáles leí, cuáles no Pero en mi caso encuentro cosas muy interesantes Y que te podrían ser también de mucha utilidad Ok, ¿Cómo vas a agregar cómics a tu aplicación? Tienes dos formas de buscarlo Poniendo palabras, escribiendo aquí Por ejemplo yo, que busqué Capitán América Y ya te salen y tú buscas el que sea y lo agregas Tan sencillo como ir a esta opción Y darle en lo tengo O también escanear un código de barras Por ejemplo, agarro este cómic Como pueden ver, en la parte de aquí tiene un código de barras Entonces lo que haremos será abrir esto Te pedirá permiso para la cámara Ahí está Y no lo encontró Este fue un problema con el cual me encontré Y tienes la opción de tú crear la colección O tú crear esa entrada, digámoslo Tendrías que buscar en internet, agregar los datos, la información, etcétera, etcétera Es una gran labor Y caigo con la sorpresa que ninguno de mis cómics los pudo encontrar Es todo un rollo Porque en los cómics hay muchísimas ediciones Cambia también de país en país Quién lo imprime Luego también depende a qué cómics te metas Es todo un show Quienes le saben más te podrán dar una guía Pero si no sabes tanto ¿Qué hice yo en este caso? Puse la palabra más próxima que es Capitán América Tal cual Sin más detalles Buscamos Y aquí tenemos tres secciones Cómics, usuarios y listas Si me voy a las listas Me encuentro con que algunas de ellas Tienen una leyenda en verde que dice Guía de lectura Y esto a mí me pareció sumamente interesante Porque efectivamente Hechas por estos usuarios Te crean una guía en orden de cómo leer los cómics ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan falso será? Bueno, tendrá sus variaciones Recordemos que es labor de los usuarios No de páginas oficiales Usuarios que le saben que habrán hecho su investigación No lo sé Pero es una ayuda Por ejemplo, encontré una que es de 582 cómics Aquí está Y te da cierta información Cada usuario le pone Con sus palabras Que se yo Con lo que hayan encontrado en internet La información que considera necesaria Te da un preámbulo Te da más contexto ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay tanta revoltura? ¿Que si en este año tenían los derechos tales? ¿Que si en este otro pasó a ser de tal compañía? ¿Que lo empezó a imprimir esta otra? Un sinfín de cosas Con las que te puedes encontrar Y aquí te dice Así que esto abarca prácticamente todo lo publicado del Capitán América en España Perteneciente a sus series regulares A lo que he añadido algunos especiales Y miniseries relacionadas Así que muchas gracias Sandman 2013 Y aquí nos pone desde el número 1 Hasta que se acaban los 582 Y yo ahí estuve buscando Y buscando Y buscando Hasta encontrar cada uno de los títulos que tengo aquí Y me encontré la mayoría Solo estos 3 Estos 3 de aquí Son los que no encontré Los que no estaban listados Porque no tengo la más mínima idea Pero te incita a buscar más Y estuve buscando en varias colecciones Y te das cuenta de muchos cómics que puedes ver Así como si quieres conseguir una colección en específico De algún personaje De alguien que quieras seguir Pues creo que estas guías te pueden ayudar bastante Aparte Como te digo Es una aplicación Slash Red social Hay una comunidad Creas tu usuario Con el cual podrás interactuar con otra gente Ver sus colecciones Y recibir ese apoyo Me pareció muy interesante La verdad es que me entretuve bastante Viendo todos los números que hay Las colecciones que existen Algunos preámbulos Por ejemplo La primera lista que me encontré Con 107 cómics Hecho por Lonchetas Dice La primera aparición del Capitán América Tuvo lugar en el Capitán América Comics 1 Con fecha de portada de marzo de 1941 Y bueno Te damos mucha más información después Como detalles de las editoriales Que lo publicaron Cómo fueron surgiendo los cambios Por ejemplo Este dato interesante La editorial Marvel Recuperó al personaje en 1964 Eso para mí fue valiosísimo Te anima a querer buscar más No tiene mucho que empecé Realmente con esto Me convertí en un fan Del mundo cinematográfico Y bueno dije Tengo que entrar Pero sin duda Es un largo camino Y bueno Digamos que aquí ya entras A una serie que tú quieres ¿No? Por ejemplo Aquí está esta De la edad heroica Sé que de aquí Tengo este El 5 Y quiero el 1 Voy allí Y le doy a Lo quiero Ahora se añadirá A la sección de Buscados Vamos para atrás Y aquí en buscados Me aparece Los cómics Que quiero Y no No puedes comprar Directamente En esta aplicación Algunos cómics Te enviarán A páginas O una página Para que los puedas adquirir Por lo general Amazon Pero bueno El chiste es darte la idea De qué tan disponible está Cuántas personas Que están dentro De la aplicación Lo tienen Tendrás la sección De novedades Que también es muy interesante Irá muy acorde A lo que tú hayas buscado Eso está muy bien Actividad De tus amistades Como te digo Vas a poder contactar Con gente Agregas a más personas Que también les guste esto Ver quién añadió algo A su biblioteca Etcétera Etcétera Si entras a los cómics No todos Algunos de ellos Tendrán las calificaciones Divididas Por ejemplo En guión Dibujo Edición Eso está muy interesante Las calificaciones globales Y comentarios De la comunidad Me agrada Porque de verdad Le imprimen información A los cómics Los retroalimentan Muy bien Es una comunidad Que considero muy dedicada Mis respetos Y también tienes La versión web Puedes utilizarlo En tu celular En una computadora Ambas tienen Las mismas características Quizás sea más fácil Agregar información Desde una computadora Tener el navegador Un poquito más accesible Pero bueno Ya es cuestión de gustos Se me hizo muy muy interesante Estuve buscando Bastante en internet Y parece que es una De las aplicaciones Y no es que la aplicación Que domina totalmente En este ámbito Y en esta modalidad De ser una red social Y un administrador De cómics Tiene una versión premium Que por lo visto No te ofrece algo así Como la gran cosa Creo que ya tendrías Que estar muy adentrado En esto Para que valga la pena No es caro tampoco Entonces creo que te ofrece Lo que cuesta Pero la puedes utilizar Sin mayor problema Puedes entrar a tu perfil Ver cuántas amistades tienes Cuántos cómics tienes Cuántos has terminado Y fin Simple ¿no? Bastante simple Así que déjame En los comentarios ¿Qué opinas tú? ¿Utilizas esta aplicación? ¿La piensas utilizar? ¿Ya la utilizaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si quieren compartir Sus perfiles Y bueno Espero que este video Te haya sido de utilidad Que hayas conocido algo nuevo Si te gustó Deja tu like Te invito a suscribirte Activar la campanita Unirte a nuestra comunidad En Discord Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Es simple Son muchos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!